Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. En este vídeo os voy a enseñar cómo preparar agua de arroz de tres formas distintas. Antes de empezar con la receta, aclararos que en mi blog vais a tener muchísima información extra sobre este tema. Os voy a dejar allí todas las propiedades que tiene este agua de arroz, cómo la podéis conservar, diferentes modos de utilización y cómo podéis beneficiaros utilizando la mezclada con otros ingredientes o creando vuestras propias recetas. Y nada, lo dicho, si os gusta este tipo de contenido no olvidéis de suscribiros al canal y darle like. Antes de empezar con la receta, vamos a preparar las cositas que necesitamos. Obviamente necesitamos arroz, arroz del que queráis, pero tened en cuenta que si utilizáis un arroz que sea ecológico o de buena calidad, las propiedades que vais a obtener son muchísimo mejores. Luego necesitamos agua y por último un tarro de vidrio para conservar este agua de arroz y por supuesto que esté bien limpio y preferiblemente esterilizado. Vamos a comenzar con la primera opción que es la opción del remojo. Es súper simple, en un bol echamos un puñado de arroz y lo cubrimos hasta que esté como dos dedos por encima de agua. Lo taparíamos y lo dejaríamos reposar un día completo. Al día siguiente simplemente lo colamos y ya tendríamos nuestra agua de arroz. Personalmente esta opción es la que menos me gusta. Primero porque obtienes muchísimos menos beneficios del agua de arroz. Y segundo porque el arroz que utilicemos no lo podemos utilizar para nada más. Por eso yo suelo realizar la siguiente opción. La segunda opción es cocinado. Lo que vamos a hacer es cocer el arroz como haríais normalmente para hacer un arroz blanco. Podéis añadir sal. Yo hay veces que lo añado, hay veces que no. Depende de la receta que vaya a hacer después. Lo coséis con normalidad hasta que esté hecho como hagáis normalmente. Y una vez lo tengamos pues lo colamos. Pero en vez de colarlo sobre el fregadero pues lo coláis con un bol de bajo para aprovechar el agua. Una vez se enfríe pues lo pasáis al envase que tengáis preparado. Lo tapáis. Lo ideal es que la conservéis en la nevera y la utilicéis siempre estando fría. Aproximadamente dura una semana y cuando pasa este tiempo empieza a oler raro. Pero eso no quiere decir que esté malo. Eso quiere decir que tenemos una tercera opción para utilizar este agua. Utilizarla fermentada. Podemos utilizar agua de la primera y de la segunda opción. Lo que vamos a hacer es cuando empiece a oler simplemente vamos a echar todo el agua en un cazo. La juntáis, da igual que tenga más o menos tiempo. Depende de la cantidad de arroz que comáis en casa pues juntaréis más o menos. Y la vamos a hervir. Tenemos que dejarla hervir a fuego mínimo. Es decir, el fuego lo ponemos al mínimo y cuando rompa a hervir será cuando esté lista. Más o menos tardará unos 10-15 minutos. La dejáis enfriar en el propio cazo una vez el fuego esté apagado y la coláis. Normalmente suele reducir su cantidad a la mitad. La idea de cocerlo es para parar la fermentación. Y bueno, pues la conserváis igual que las otras en la nevera. Tiene muchísimas más propiedades que las anteriores opciones. Todo eso os lo voy a dejar aclarado en mi blog para no hacer el vídeo excesivamente largo. Cualquiera de las tres opciones se pueden utilizar igual. Lo podéis utilizar tanto en la piel como en el pelo. Incluso hay gente que se la bebe, pero personalmente yo no soy muy partidaria de ello. En la piel la podréis utilizar como tónico, ya que acondiciona, tonifica, trata el acné, revitaliza, trata los eczemas, las manchas, tiene un montón de propiedades. En el pelo fortalece y suaviza. Y se puede utilizar a modo de acondicionador, como mascarilla de prelavado, o incluso como fijador capilar en caso de que tengáis el pelo rizado. De verdad os garantizo que si empezáis a probarlo vais a notar una diferencia muy grande. Y lo he dicho, pasaros por mi blog, que os he dejado un montón de información sobre este tema. Así que bueno, si hay alguna duda que os quede por aquí o en el blog, dejadme un comentario que ya sabéis que contesto en cuanto lo leo. Y nada, muchísimas gracias por verme. No olvidéis de darle like si os ha gustado, compartidlo si creéis que le pueda ayudar a alguien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!